Muchos sonzonatecos aplaudieron el gesto de los empleados de un restaurante muy conocido en el municipio, como lo es el Chinoyou, ya que hace unos días un cliente degustó de los platillos y al retirarse del lugar olvidó su celular. Siempre recuerde que uno de mesero, para llegar a ser mesero le dan una charla, le dan un estudio para poder atender al cliente, porque es parte de la ética de un mesero, de atender bien al cliente, de devolver lo que dejan. El objeto del reportaje fue dar a conocer el gesto de sinceridad y honradez de algunas personas dentro de los centros comerciales, restaurantes y otros lugares. El empleado del restaurante dijo que ya se han dado en otras ocasiones, que los clientes olvidan alguna de sus pertenencias, inmediatamente son guardadas para que después puedan llegar a retirarlas. En un momento el restaurante, cuando un cliente deja alguna prenda, acá en el restaurante nosotros los meseros siempre tratamos la manera de agarrar las cosas y aguardarlas en un chinero que tenemos. Cuando la persona habla, preguntando por ese objeto que ha dejado, pues se le entrega, al menos que no lo hayan dejado aquí. Pero lo contrario, sí, todo lo que se deja aquí se le entrega a la persona. Hasta la vez no hemos tenido reclamos de nada. Ahora este restaurante no solo se caracteriza por la calidad de sus platillos por varios años, sino ahora por el recurso humano con los que cuenta. No, no, aquí no. Aquí parte nuestra y parte de nuestros jefes nos han inculcado eso de que todo lo que dejan aquí, todo se le entrega al cliente. Cada vez y cuando viene, porque tenemos unos objetos cachuchas y todos que dejan que ya no vienen a traerlos, pero ahí están alzados. Yo lo que le recomiendo a la gente es que no tenga pena cuando deje algún objeto aquí en el restaurante, pues si nosotros lo encontramos, con gusto hablan y se les entrega. Con imágenes de Luis Escobar informó para Noticias Telemas, Adriana Andino.